en este vídeo te voy a revelar cómo puedes ganar 300 dólares descargando gif totalmente gratis por internet pero antes de que entremos con el contenido de este vídeo si eres nuevo este canal primero que todo te quiero dar la bienvenida mi nombre es carlos y en este canal yo comparto contigo las últimas estrategias que tú puedes utilizar para ganar dinero por internet y si a ti te interesa poder hacer eso asegúrate de apretar el botón de suscripción y la capa de notificaciones de esa manera no te vas a perder de absolutamente nada ahora antes de que entremos con el contenido de este vídeo tengo una pregunta para ti cómo te gustaría que yo carlos espinoza sea tu mentor virtual por los próximos 30 días donde literalmente te llevar de la mano y te voy a revelar lo que tú realmente debes de saber para que tú puedas crear tu primer o próximo negocio digital que sea exitoso en esta nueva economía un negocio que por lo menos te genere de 5 mil a 10 mil dólares mensuales porque si tu respuesta es sí sí carlos quiero que tú seas mi mentor virtual esto lo que quiero que hagas una vez que este vídeo finalice una vez que haya visto este vídeo en su totalidad quiero que vayas a la parte de la descripción de este vídeo en la parte de la descripción voy a dejar un enlace quiero que le explica ese enlace y en la siguiente página vas a tener la oportunidad de poder unirte al reto de 30 días para el éxito ahora vayamos a mi computador para que te revele paso a paso como tú puedes ganar 300 dólares descargando gif totalmente gratis por internet en este vídeo te voy a revelar una estrategia nueva una estrategia innovadora para que puedas ganar 300 dólares descargando gif gratuitamente esta estrategia es excelente si tú eres completa nuevo a la internet y nunca antes has podido ganar dinero esta estrategia es excelente para ti esta estrategia es excelente para personas que no tienen nada de dinero porque es 100% gratuita ahora el primer paso el primer paso que debes de tomar es que tienes que irte aquí a youtube y en youtube vas a buscar por esto vas a buscar por carlos espinoza y lo que vas a hacer es que le vas a dar clic aquí al nombre de carlos espinoza y aquí lo que vas a hacer una vez que llegues a este canal es que vas a apretar el botón de suscripción el botón de me gusta y activar la campanita de notificaciones de esa manera no te vas a perder ninguno mis tutoriales ahora el segundo paso que debes de hacer es que tienes que irte a google y lo primero es que si no sabes lo que es un gif lo que puedes hacer es que puedes buscar aquí en google para que te des una idea pero yo sé que a nadie le interesa hacer eso entonces te voy a enseñar lo que es un gif un gif viene siendo esto es como una animación una pequeña animación no es un vídeo no es una imagen es una animación como tú puedes ver este es un gif este de aquí que tú ves aquí este también es un gif ve que se mueve te voy a enseñar otro este es otro tipo de gif son animaciones son imágenes animadas ahora cómo te estarás pensando carlos como llegando dinero con esto no te preocupes te voy a enseñar qué clase de gif tienes que descargar de manera gratuita y dónde lo vas a subir para ganar dinero lo primero que puedes hacer es que te puedes ir a esta website esta website se llama giphy.com giphy.com como la ves aquí ese es el url entonces te vas a ir a esta website en esta web se quiero que busques por diferentes tipos de palabras claves la primera palabra clave que voy a buscar yo va a ser perder peso lo voy a hacer en inglés pero tú puedes aplicar esta estrategia perfectamente al español o si no también te voy a enseñar una manera en la cual aunque tú no sepas nada inglés puedes hacer esta estrategia en inglés y ganar dinero en el mercado anglosajón y eso es muy importante porque el mercado anglosajón es donde tú vas a poder ganar más dinero porque es donde tú vas a encontrar más ofertas y donde tú vas a encontrar más personas dispuestas a gastar dinero ahora aquí en gif y lo que vas a hacer es que vas a buscar por esta palabra luz belly fat y como ves lo que va a aparecer aquí es que te van a aparecer diferentes gif de personas que tienen belly fat belly fat es como perder la grasa de la barriga y te voy a enseñar cómo ganar dinero con este tipo de gif ahora tú puedes encontrar muchos gif aquí que son muy divertidos y que llaman mucha la atención otra manera en la cual tú puedes obtener gif es que te puedes ir aquí a google y en google tú puedes encontrar más gif y los gif que a mí me llama mala atención y los gif que funcionan mejor te los voy a enseñar en unos momentos para que te des una idea de qué clase de gif tú quieres encontrar este de aquí esta es la clase de gif que tú quieres encontrar como tú puedes ver este viene siendo como un banner y es excelente para lo que vamos a hacer y como tú puedes ver tú puedes encontrar diferente tipo de estos gif aquí en google y estos gif son excelentes la manera por la cual yo sé que estos gif son excelentes porque yo he visto muchas personas ganar dinero con este tipo de gif entonces lo que vas a hacer ahora es que para descargar uno de estos gif te vas a ir y vas a escoger uno yo voy a escoger este de aquí el primero y lo que voy a hacer es que le voy a dar clic y voy a salvar la imagen save image ads ahora vienes y salva la imagen y vamos a descargar otro descarguemos este de aquí como tú ves ves cómo se mueve descarguemos este save image ads y lo guardas en un folder una vez que lo guardes ya tiene dos que te voy a enseñar cómo ganar dinero con ellos una vez que los descargues en el siguiente paso lo que vas a hacer es que te vas a ir a estas dos website la primera website es clickbank la segunda website se llama dj store 24 déjame te enseño los urls aquí tienes dj store 24 y aquí tienes clickbank ahora lo que vas a hacer es que vas a abrir una cuenta gratuita con estas dos websites lo cual es muy sencillo de hacer lo único que vas a hacer es que te vas a ir aquí y vas a apretar este botón que dice sign up déjame te enseño sign up lo aprietas y vas a completar el formulario vas a completar el formulario lo cual es muy pero muy sencillo de hacer una vez que tú ya hayas abierto tu cuenta con clickbank o con digi 24 lo que vas a hacer es que te vas a ir dentro de la oficina virtual déjame te enseño yo ya tengo una cuenta con ellos y ahora una vez que estés dentro de tu oficina virtual te vas a ir a lo que viene siendo esto de aquí affiliate marketplace ahora una vez que estés dentro de esta plataforma lo que vas a hacer es que vas a buscar por esta categoría health and fitness y lo que vas a hacer es que vas a apretar esto de aquí que hice gravity y lo que esto hace es que te va a enseñar las ofertas que se están vendiendo mejor en la categoría del fitness que es categoría perder peso y para conseguir el enlace para que puedas promocionar estas ofertas de manera gratuita con los gif lo que tienes que hacer es que tienes que apretar este botón que dice promote y aquí vas a poner tu username y aprietas aquí donde dice generate hub links y lo copias y ya vienes y lo pegas en un notepad ahora una vez que tienes tus enlaces de afiliación y te voy a enseñar cuánto estas ofertas están pagando esta oferta está pagando 135 por cada venta y está 51 y te voy a enseñar cómo conseguir gente que las compre gratuitamente en unos momentos utilizando los gif también tú puedes buscar ofertas aquí adentro de dj store tiene muy buenas ofertas si tú quieres hacerlo puedes hacerlo o si no si solamente quieres utilizar clic van puedes utilizar solamente clic van ahora en el siguiente paso lo que vas a hacer es que te vas a ir a esta website esta website se llama bemo.com bemo.com y es completamente gratuita tiene versiones de pago pero nosotros vamos a utilizar la versión gratuita y lo que vamos a hacer o lo que vas a hacer es que vas a poner las ofertas en esta plataforma te voy a enseñar cómo hacerlo lo que vas a hacer es que vas a apretar aquí donde dice offers y vas a apretar este botón que dice new y lo que vas a hacer aquí es que name donde dice el nombre de la oferta te vas a ir aquí a click van y esta es la primera que vamos a subir so copiamos esto nos venimos a esta plataforma la pegamos aquí donde dice contra y lo vas a dejar en global aquí a filia network lo que vas a hacer es que vas a buscar por click van buscas por click van y va a y vas a poner tu enlace de afiliados ya vienes aquí y pegas tu enlace de afiliados y vas a dejar todo así como está eso no importa vienes y aprietas el botón de salvar aquí donde dice save y ahora vamos a hacer lo mismo con la segunda oferta de nuevo aquí en la área de oferta le das new o sea nuevo el nombre de la oferta en este caso va a ser esta de aquí que viene siendo la oferta que se estaba en la segunda oferta que se está vendiendo mejor pegas el nombre dejas esto aquí en global a filia network busca por click van y aquí vienes y pegas tu enlace de afiliados y aprietas este botón que dice save una vez que haya salvado las dos ofertas el siguiente paso es que vas a cambiar de ofertas a campañas y aquí en campañas vas a apretar esto que dice new y aquí vas a nombrar la campaña y vamos a nombrar y vamos a nombrar la click bank luz wait gif en el traffic source lo vas a dejar en no one no importa o si quieres también puedes poner algo pero eso no importa no tiene relevancia aquí dejas el tracking domain en account default lo dejas así todo lo dejas así y lo que vas a hacer aquí en la parte número 2 es que los cambia de flow a building flow y aquí lo que vas a hacer es que quitas esto sea donde dice el landing page lo quitas y aquí lo que vas a hacer es que vas a añadir a new path o si quieres no tienes que añadir nada lo que quieres lo puedes quitar lo reactivas y lo único que te aseguras es que el landing page esté así apagado y ahora añades la oferta a offer y aquí lo que vas a hacer es que vas a buscar por las ofertas de clickbank déjame las busco aquí encontramos una costum kilo diet ahora vienes y añades otra oferta y buscas por la segunda oferta que subimos esta es la otra oferta de okinawa y ahora lo que vas a hacer es que aprietas este botón que dice salvar ahora una vez que lo aprietes lo que vas a hacer es que vas a copiar este yo haré él lo copias y para que nos aseguremos que funcione lo que vamos a hacer es que vamos a abrir una un browser privado lo abrimos y esto es lo que quiero que veas una vez que lo pegues ves como te dirige a la oferta y ahora porque nosotros pusimos dos ofertas si lo pongo de nuevo como tú puedes ver el software nos cambia la oferta hace lo que viene siendo una rotación cambia, manda a unas personas una oferta y a la otra persona a otra oferta la razón por la cual nosotros hacemos eso es porque nos queremos dar cuenta qué oferta nos va a generar más dinero y una vez que identifiquemos qué oferta nos va a dejar más dinero entonces podemos regresar al software y apagar la oferta que no nos está generando tanto dinero y quedarnos con la oferta que nos genera más dinero es así de sencillo ahora lo que vas a hacer es que vas a copiar este yo haré o te vas a ir aquí a tu notepad y aquí vas a poner vemos link y aquí vienes y lo pegas aquí tienes tu track y tu tracker link y esto es completamente gratis tiene versiones de pago pero no ocupas con esta estrategia ahora lo que vas a hacer es que lo copias y te vas a ir a esta siguiente website la siguiente website es con billy.com billy.com y lo que esto viene siendo es que viene siendo un shorter url de esa manera podemos utilizar un url que sea más bonito y no este url tan grande que nos da el tracker lo que vas a hacer aquí es que vas a apretar este botón para abrir una cuenta lo que aprieta se aprieta este botón que dice sign up y lo único que ocupas tener es una cuenta de google twitter facebook o apple yo tengo una de google entonces aprieto google y aquí selecciono mi cuenta y una vez que ya está dentro de mi cuenta de billy lo cual es 100% gratuito aprieto este botón y aquí voy a pegar el url que obtuve del tracker aprieto crear y ya tengo este shorter url una vez que tenga el shorter url lo pego aquí y ya tengo el url que voy a utilizar con esta página web que te voy a revelar la cual puedes utilizar para ganar tráfico ahora muchas personas se preguntan cómo cobro el dinero cómo es que me pagan una vez que abras cuentas con estas websites con clickbank o con digistore24 cada vez que se realice una venta a través de tu enlaces de afiliados ahí es donde te van a depositar el dinero después lo puedes transferir a tu cuenta bancaria o cuenta de paypal ahora una vez que tengas ya tu shorter url es momento de conseguir tráfico y para eso vamos a utilizar esta website se llama ingur.com ingur.com aquí puedes ver el logo aquí puedes ver el url y si utilizas similar web el cual es un plugin déjame te enseño este plugin te vas a dar cuenta que esta website al mes está obteniendo más de 200 millones de visitantes hay muchas personas que van a esta website y nosotros nos podemos aprovechar de eso y ganar dinero con esto ahora te voy a enseñar cómo hacerlo lo que vas a hacer aquí en esta website es que vas a abrir una cuenta con ellos para abrir una cuenta es muy fácil te vas a ir a esta sección y aquí tú vas a tener la oportunidad de abrir una cuenta es muy sencillo yo ya tengo una cuenta con ellos pero te voy a enseñar cómo abrir la tuya abrimos una ventana aquí privada aquí pegas el url y ahora para abrir la cuenta tú ves donde dice sign up aprietas el botón que dice sign up aquí le das agree y aquí lo que vas a hacer es que vas a completar este formulario aquí vas a poner vas a coger un número de correo electrónico un número de usuario email password poner tu password aquí tu teléfono o si tienes una cuenta de facebook puedes hacerlo con la cuenta de facebook twitter apple google o yahoo yo ya tengo una es muy sencillo de hacer ahora lo que vas a hacer aquí es que vas a crear un post vas a crear un post y aquí lo que vas a hacer es que vas a subir la imagen para subir la imagen aprietas aquí y aquí te vas a ir donde tú guardas estos kits y como puedes ver aquí tienes tu gif y aquí vas a poner tu título y de título podemos poner esto de aquí lo que dice esto one tip one tip for a tiny belly así es sencillo pones one tip for a tiny belly es muy esa estrategia muy pero muy sencilla y ahora en la parte de la descripción vas a poner click here to discover how to get a tiny belly y aquí es donde tú vas a poner tu yo haré de billy del tracker el short de yo haré aquí viene si lo pones y ya tienes aquí y las personas le pueden dar clic aquí y los van a llevar a tu oferta ahora el segundo paso que tienes que tomar aquí es que tienes que añadir los tags y los tags es la manera que cuando las personas vayan a esta vuelta y busquen por palabras claves tú a tu imagen se va a enseñar ahora aprietas aquí donde dice tags y aquí vamos a buscar por luz wait como tú puedes ver los como tú puedes ver los wait pones otra como how to lose wait y así sigues how to lose wait quick y así tienes que encontrar acá en cuenten hasta hasta encuentres todos los tags que hagan sentido puedes utilizar vuelos Puedes utilizar belly fat y así puedes seguir hasta que encuentres todos los tags que sean relacionados a perder peso. Una vez que lo hagas lo que vas a hacer es que vas a probar o vas a poner tu ad para que lo salve y lo que vas a hacer es que post y aprietas aquí donde dice tu community, este es el último paso, en DEM vas a apretar este que dice aquí, que dice post publicity, are you ready to start ending points en comments, share, post in the community, pones que no te enseñen esto de nuevo y post publicity y ya una vez que hagas eso tú puedes ver que ya aquí va a aparecer en esta página y aquí tú puedes ver cuántas vistas y cuántos clics esto te va a dar y una vez que las personas leen click a esto los va a llevar déjame ver si borro esto de aquí para que puedas ver aquí vas a ver aquí las personas vienen y leen one tip for a tiny belly click here to discover how to get a tiny belly y aprietan aquí ahora si por alguna razón billy no está funcionando con esta website porque no te dejan poner el enlace aquí como ves tú aquí lo separa y cuando lo intento dar clic lo que pasa es que me va a llevar a esta página en blanco esto no es bueno la gente tiene que ser capaz de darle clic al enlace y tiene que funcionar entonces intentemos este otro shorter url ahora como tú puedes ver aquí aquí está el enlace utilice al final el enlace del tracker porque lo del shorter url no estaba funcionando entonces puedes utilizar el enlace directamente del tracker sería bueno que compres una domain si quieres para que se vea mejor pero no importa entonces cuando las personas van a este post déjame te enseño nos vamos aquí donde dice post y aquí lo que voy a hacer es que voy a intentar a encontrar el url del post para que lo veas en una ventana privada copias el enlace y ahora nos vamos a encontrar la ventana privada entonces cuando las personas se encuentren tu post aquí en y en m g oa r van a ver esto y aquí le van a dar aquí para darle clic al post one tip for a tiny belly así le dan clic a esto los va a dirigir a las ofertas que estás promocionando como es esta es la primera y vamos a utilizar la segunda para que la veas es la primera y vamos a ver si nos enseña la segunda todavía no nos ha enseñado la segunda le damos de nuevo todavía no nos ha enseñado la segunda le damos de nuevo y aquí está y ya ves cómo cambia de ofertas en oferta dependiendo de los clics y esta es la estrategia si encuentras algún problema utilizando esta website y los short y los short url de billy o de otras compañías entonces utiliza directamente el url que vas a obtener del tracker se ve largo no me gusta cómo se ve se puede ver mejor si pones un domain dentro de tu tracker lo cual la puedes añadir lo único que tienes que hacer es comprar el domain y si estás interesado en saber cómo hacer eso comenta en los comentarios y voy a crear un vídeo donde donde te enseño cómo puedes añadir un domain directamente al tracker de betmo puntocom y si estás interesado en unirte al reto de 30 días para el éxito donde yo te voy a revelar lo que tú realmente debes de saber para que tú puedas crear tu primer o próximo negocio digital que sea éxitos en esta nueva economía un negocio que por lo menos te genere de 5 mil a 10 mil dólares mensuales esto es lo que tienes que hacer quiero que vayas ahora mismo a la parte de la descripción de este vídeo en la parte de la descripción voy a dejar un enlace quiero que le explica ese enlace y en la siguiente página vas a tener la oportunidad de poderte registrar a mi reto de 30 días para el éxito y si andas buscando por más estrategias las cuales tú puedes utilizar para ganar dinero por internet al final de este vídeo voy a dejar una lista de reproducciones la lista de reproducciones contiene los mejores tutoriales con las mejores estrategias que tú puedes utilizar en internet para que tú puedas trabajar desde tu casa además voy a dejar otro enlace a mi estrategia número uno para que tú puedas ganar dinero por internet de manera gratuita este es carlos y te veré en el próximo vídeo y